La vía a tu medida, en Coronel Moldes, 100.3, tu mejor compañía. Bueno, seguimos con la información en la mañana de Radio Ciudad, y en este caso para remitirnos a lo que ocurría el pasado viernes en la sesión ordinaria del Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Uno de los puntos fue la aprobación por parte del Consejo Deliberante a la adhesión de Coronel Moldes a la Ley de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana. En este caso, con despacho dividido, diríamos, se produjo despacho de labor parlamentaria. En este tema del orden del día, el proyecto de despacho favorable a la labor parlamentaria, el proyecto de adhesión de la Municipalidad de Coronel Moldes a la Ley Provincial número 10.954, que es la Ley de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana de la Provincia de Córdoba. Lo ponemos a consideración por la afirmativa. ¿Por la negativa? Sí. Quiero explicarte por qué no me voy a venir a esta ley. No es que no quiera más seguridad, que esté en contra de la seguridad, nada de eso. Simplemente que, siguiendo una línea política, el cliente civil a nivel provincial no votó esta ley, por considerarla, que es el comienzo de la desvinculación de la provincia en el tema de la seguridad, pasándosela a los municipios. Y el principal argumento, el argumento más fuerte que se gozó en ese momento, que es el comienzo de una futura privatización de las fuerzas policiales. Entonces, siguiendo el lineamiento de mi partido, del Frente Cívico, voto negativo a esta ley. ¿Sí? Como así también votaron negativo los legisladores radicales. Nada más, señor presidente. Muy bien, entonces, es aprobada por simple mayoría con los votos de los concejales Bonino, Crespi, Viso, Rosso y De Nero. ¿Sí? Y un negativo del concejal. Bueno, esto era lo que sucedía en cuanto a la aprobación de este proyecto de adhesión a la Ley de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Provincia de Córdoba al que adhiere el municipio. Por otro lado, hubo despacho también de comisión parlamentaria sobre el dictamen del Tribunal de Cuentas. En este caso también no fue por unanimidad, hubo diferencias y así se plasmaba en la sesión. Continuando, sale también con despacho favorable la aprobación del dictamen del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad. ¿Puedo solicitar la abstención para la votación del dictamen? Sí. ¿Usted tiene el argumento? Sí, el argumento es que no me quedaron claros algunos puntos del dictamen. Segundo, que yo he sido crítico, muy crítico, incluso también en el oficialismo que ustedes representan, de algunos gastos realizados en el periodo electoral del 2023 y trato de ser coherente con lo que pienso y con lo que digo y soy una persona que, bueno, que no borra con el codo lo que escribe con la mano. Simplemente eso. Fui crítico en su momento, por lo tanto, ahora me abstengo de la aprobación. Entonces, sale del despacho de labor la aprobación del dictamen del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Coronel Moldes con respecto al informe anual del periodo 2023. Lo pongo en consideración por la afirmativa y una abstención del Consejo Alvizo. Entonces, aprobado por simple mayoría. Bueno, esto era parte de lo que sucedía el pasado viernes en la sesión ordinaria del Consejo Deliberante. Seriedad y compromiso. Calidad y calidez. RCN 88. Radio Ciudad. Información a cada instante.